Bueno, bienvenido a nuestro programa a Malos Conocidos a San Francisco, Córdoba. Marisa Mere, ¿cómo estás Marisa? Hola, ¿cómo va? Un gusto conectarme con ustedes. Creo que como dice tu tema de mágica, nada es casualidad, ¿eh? Por algo nos hemos entrelazado y le mandamos un saludo en especial a Jimena, a Maximiliano, que son los causantes de que hoy podamos estar charlando con vos. Les mandamos un beso a ellos y no, nada es casual. Qué bueno poder tenerte aquí prontito por San Francisco. Sabemos que estás acompañando a Fabiana Cantilo ya hace rato con sus shows en todo el país. Pero nos gustaría conocerte más a vos también, que sabemos que tenés una trayectoria muy importante, ¿no? Con muchos artistas y que venís laburando hace rato. Bueno, contanos un poco sobre vos, tus inicios, para que hoy estés donde estés. Bueno, es un camino, ha sido un camino de mucho recorrido arriba de los escenarios. Bueno, empezando con un grupo que se llamó Foxy Ladies, que hacíamos, éramos un trío vocal, que hacíamos canciones, música soul y disco. Cantábamos y bailábamos, así que mis inicios fueron con esa banda, con ese trío. Bueno, y a partir de ahí, bueno, después empecé a conectar con otros artistas. Y bueno, en el 98, más o menos, grabé en un disco de Fabi, que se llama De Que Se Ríen, que canto en la canción, hago coros en la canción que le da el nombre al disco, y además en otra que se llama Júpiter, que además filmamos un video. Bueno, y a partir de ahí, bueno, nunca paré. Sí, obviamente arranqué haciendo covers, como toda cantante, pero bueno, después en algún momento, inclusive hemos sacado un disco propio con las Foxys, pero digamos, no me alcanzaba a cantar covers, entonces, bueno, ahí empecé con, digamos, a agarrar la guitarra y a hacer mis primeras canciones. Y en el año 2003 saco mi primer disco, que se llama En Sueño, después seguí acompañando otros artistas, estuve, bueno, Pimpinela, Manuel Wiers, Vilma Palma, 5 años, y bueno, y después de eso, como no tenía tiempo material para grabar mis canciones, las que iba haciendo, y bueno, cuando me bajo del proyecto Vilma Palma, ahí en el 2014, grabo Tiempo de Volver, que es mi segundo disco. Y bueno, y a partir de ahí me reencuentro con Fabi, y bueno, desde el 2014, que ya casi, ya 10 años, que la acompaño a Fabi también, además de, obviamente, en la pandemia, haber sacado un montón de singles nuevos, de hecho, en este momento acabo de terminar la primera jornada de filmación del video de mi última canción, que se llama Ver para Creer, que salió este año. Marisa, bienvenida al programa, Marcelo de este lado. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, y esperando la visita junto a Fabi aquí en la ciudad. Nosotros también, ansiosos, porque, bueno, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Tocar en vivo y estar compartiendo la música con la gente. Así que, particularmente, amo Córdoba, así que va a ser una alegría estar por ahí. Y mucha expectativa, la gente está ansiosa de volver a ver a Fabi, y en este caso, acompañada por músicos de primera línea. Bueno, algo mejor va a venir, parafraseándolo de mágica. En todo ese proceso, desde que comenzaste a relatarnos, cómo fuiste creciendo artísticamente, te fuiste nutriendo con diferentes músicos, y uno va incorporando y se va formando. ¿Qué queda por venir aún? Porque hay mucha experiencia y lo tomás por mucha pasión, al punto de que el primer disco y entre el segundo, hay un intervalo para procesar toda esa composición y la música, ¿no? Sí, lo que pasa es que también cuando uno trabaja como sesionista, y trabaja para otros artistas, es difícil, porque estamos, en mi caso estuve más tiempo fuera de mi casa que en mi casa. Entonces, hay mucho intervalo entre un disco y el otro, porque no tenía tiempo material de grabar las canciones que tenía. Por eso, de alguna manera, tuve que cerrar un ciclo, acompañando a otros artistas, para poder hacer mi segundo disco. ¿Cómo, digamos, qué hay por venir? Y yo, el límite se lo pone uno. Yo creo que uno siempre tiene cosas para aprender. Hay algo que dijiste que es como una, algo que siento que me caracteriza, y es que soy una apasionada de lo que hago. Me encanta lo que hago y lo disfruto un montón. Entonces, digamos, desde ese lugar siempre estoy descubriendo, y de hecho, bueno, ahora va a salir este clip en breve, y tengo como tres canciones casi terminadas para salir, y tengo como 24 canciones que no grabé todavía. Entonces, digo, y como en otra canción mía, dejo que la vida me sorprenda un poco, ¿no? Yo soy como muy trabajadora, ¿viste? Siempre me vas a encontrar haciendo. Y bueno, después también es un poco, de esa manera vamos dibujando el camino, el camino que uno elige. En mi caso me siento una afortunada, porque no es fácil. Primero, hay gente que nunca en la vida, por ahí no sabe su vocación. Yo la descubrí, gracias a Dios, de muy chica, y animarme también a hacer eso, y hacerlo, ¿no? Ir por eso. Entonces, ¿qué viene? Y siempre espero que vengan cosas mejor aún, pero a la vez trato de disfrutar el presente, disfrutar los pequeños pasos que voy dando. Hablaste de vocación y hay un complemento, porque está la danza, está el baile y está después la música. ¿Cuál fue el que te encontró primero? Si fuiste atrás de la música o primero apareció la danza. Bueno, a ver, yo de muy chica estudié danzas, en una escuela de danzas. Soy del oeste, entonces me crié en Ramos Mejía y fui a una escuela que está en Morón, que se llama José Neglia. Bueno, ahí hice mis primeros pasos con la danza, pero en mi casa tengo una familia que siempre se ha juntado a tocar la guitarra y cantar y cantábamos folclore y cantábamos tango y cantábamos, o sea, siempre a varias voces. Entonces, la música siempre estuvo presente, a pesar de que yo me incliné de chiquita para la danza, pero a los 17 años me llaman estas vecinas para armar este grupo Foxy Ladies y es como que de alguna manera la música vino a mí profesionalmente y bueno, yo no la solté nunca más, como que me incliné más hacia la música. Pero es como que ahora viéndolo a la distancia hay un poco de todo, porque también de chica me recuerdo escribiendo en mi cuarto y bueno, hacer canciones también tiene que ver con la escritura y es un poco, también fue como un primer amor la escritura. Entonces, está como todo entrelazado, si se quiere. Marisa, bueno, ¿y quiénes fueron tus referentes desde niña? Bueno, tanto en la música como en la danza para, bueno, decir, yo quisiera, como todos los artistas cuando arrancan, ¿no? Yo quisiera ser como y después, bueno, uno los tiene como esos referentes que despiertan esa pasión, ¿no? Por lo que uno hace. Bueno, yo escuché, en mi casa se escuchaba mucha música, de todo, música en español, mucho folclore, mucha música en inglés, Beatles, mucho tango por mi papá. Y yo, como la más chica de mis hermanos, empecé a incursionar un poco más con el rock nacional. Por supuesto, Fabi ha sido una referente para mí, porque tenemos cierta diferencia de edad y entonces yo la veía Fabi en la tele, ¿no? Y para mí era como muy alucinante ver una mujer cantando otro género que, digamos, que por ahí en mi casa no se cantaba tanto y que a mí me gustaba mucho. Yo lo elegí a la hora de escuchar. Obviamente, primero descubrí a Charlie García, después descubrí a Luis Alberto, Espineta, y, bueno, después a Fito y entre eso vino Fabi, Metrópoli. Escuché mucha música de rock nacional de los 80. Bueno, después, obviamente, también escuchaba mucha música internacional y si me preguntas referentes, bueno, obviamente Fabi ha sido una referente. Y después, eso de acá, ¿no? También escuchaba mucho a Mercedes Sosa. De tango me gustaba mucho a María Grania, que he tenido la oportunidad de verla y decirle que soy muy admiradora de ella. Y después de afuera, mucha música. Bueno, Prince, Peter Gabriel, Genesis, bueno, Beatles, ya dije, Bowie, Sheryl Crow, Susan Vega, Eddie Brickell and the New Bohemians. Si vamos a la parte de jazz, soy muy fan de Ella Fitzgerald. Bueno, hay mucha música y de hecho todavía tengo algunos CDs de esos que los guardo, que no quiero deshacerme, que iba coleccionando, ¿no? Siempre me gusta escuchar mucha música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!